Ocho detenidos dejaron el operativo ejecutado en los terrenos donde se iba a construir la refinería del Pacífico ubicada en la provincia de Manaviesto, en El Aromo. Al parecer una banda transnacional de traficantes de droga utilizaba estos predios como pista de aterrizaje y despeje. Se desató un tiroteo durante el operativo entre la policía y los delincuentes, donde uno de los sospechosos fue herido. El tiroteo entre miembros del grupo de intervención y rescate y presuntos delincuentes dejó como saldo un herido, cuando las fuerzas del orden pretendían detener una aeronave clandestina, que aparentemente era utilizada para transportar droga. La policía trató de aprender también una aeronave, la aeronave jugó, la aeronave no pudo ser aprendida, lo que sí se pudo realizar es la detención de varios de los ciudadanos participantes en este delito. Lo que presumimos es que se trata de comercializar drogas, de comercializar sustancias ilícitas y la avioneta fugó del lugar. La policía intervino, hubo un enfrentamiento con armas, una persona fue herida. Esto dentro de un operativo realizado en la refinería del Pacífico, que dejó varios detenidos. Tenemos una aprehensión de varios ciudadanos y algunos vehículos. Tenemos ciudadanos detenidos esta madrugada, ocho ciudadanos detenidos, cinco vehículos de alta gama y una motocicleta que fueron aprendidos y una importante suma de dinero. Entre las personas aprendidas hay dos policías. Entre las personas aprendidas se encuentran guardias de seguridad de la refinería y dos miembros de la Policía Nacional. Hubo un servicio pasivo que ya fue dado de baja por estar involucrado en un caso penal hace varios años y hubo un servicio activo que en este momento ha sido detenido. Sandra Vélez, Telerama Noticias.